Al contrario, un placer estar con ustedes. Bueno, el fin de semana fue bueno, sorprendentemente hubo muchos ingresos de pasajeros que llegaron en sus propios vehículos y sin reserva. De manera que en la ciudad de Mendoza el promedio de ocupación rondó el 50% durante este fin de semana. Y en la zona de alta montaña o Malargue rondó el 80%. ¿Algo que lo sorprendió? Digo, el tema de no hacer reservas. Estas personas llegaron e ingresaron directamente a nuestra provincia. Exacto. Fueron arribos espontáneos, sin reserva previa, sin consulta previa. Mucha gente que se vino en auto, fundamentalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y que ingresaron por ruta 7 en sus propios vehículos. Bien. Mayormente, digo, de Buenos Aires, pero también Rosario, Santa Fe, como bien lo decías. Y algo que llama la atención es cómo se van a preparar, teniendo en cuenta las vacaciones de invierno, que por allí el porcentaje es más bajo, ¿no? Bueno, el nivel de reservas hasta el momento, reservas hasta el momento, para el periodo de vacaciones de invierno, contemplando Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, es decir, a partir del lunes próximo, del lunes 19, ronda alrededor del 40%. Tenemos expectativa de que ese porcentaje crezca, porque durante la semana pasada y la anterior fue creciendo lenta, pero paulatinamente fue creciendo ese porcentaje de reservas y fuimos notando día a día mayor nivel de consulta y mayor cantidad de reservas. De manera que tenemos expectativa de que ese porcentaje crezca y ojalá llegue a un 60, un 70% que el sector realmente lo está necesitando. ¿El aumento de vuelos es, sin duda, algo muy importante? Sin duda, sin duda. Esa fue una gestión del gobernador Suárez y de la ministra Jury, quienes solicitaron el pedido, realizaron el pedido a Aerolíneas Argentina, para que Aerolíneas Argentina duplicara la cantidad de frecuencias en el periodo vacacional. Y obviamente eso ha sido aceptado por Aerolíneas, ha sido instrumentado, y desde ya es una gestión muy buena, muy beneficiosa, porque claramente a mayor conectividad, mayor posibilidad de pasajeros. Arturo, ¿cómo está el turismo interno? ¿El mendocino que por allí elige lugares de nuestra provincia para pasar sus vacaciones? Eso está bien, eso está bien, porque el mendocino que no está saliendo, por distintas razones, sean económicas o temor sanitario, o por la razón que sea, se está volcando por alta montaña, está eligiendo lugares de alta montaña, de Potrerillo, de Malargue, de San Rafael, de manera que el turismo mendocino está activo desde hace más de un año, porque en junio del año pasado la ministra de Turismo habilitó el turismo interno, de manera que los fines de semana, y básicamente ahora, en este periodo de vacaciones de invierno, eso se está movilizando bien. ¿Los precios han aumentado mucho, teniendo en cuenta también este proceso de pandemia? No, no, contrariamente. Los precios inclusive no han seguido el nivel de inflación. Las empresas tienen la necesidad de trabajar y la necesidad de oxigenarse económica y financieramente después de tantos meses de mala facturación, o en algunos casos de facturación cero, de manera que los valores se han mantenido y en algunos casos hasta han bajado en relación al año anterior. Arturo, muchas gracias por la entrevista. Un placer, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Arturo González, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, entonces hay expectativas por el turismo que pueda llegar, sobre todo la semana que viene, en donde la provincia de Buenos Aires comienza sus vacaciones de invierno. Rodi, muchísimas gracias y gracias Arturo por atendernos tan tempranito. Que tengan una bonita mañana.